ECO PICA Ni se te ocurra jugar con espuma en este carnaval. Y mejor si ya no lo haces nunca. Sí, porque estas latitas habían contenido hidroclorofluorocarbono. Y si tratar de nombrarlo le hace daño a tu lengua, imagina lo que le hace este compuesto al medio ambiente. Bueno, en pocas desgasta la capa de ozono y la cantidad que hay en cada latita se queda en la atmósfera por 12 años. Y eso no es lo peor. Resulta que este químico suelta otro gas llamado hidrofluorocarbono 23. ¡Diviértete sin dañar nuestro aire! ECO PICA